Echen para la casa, ahí es donde tenemos que estar. Y ahí sí no hay CP3, ahí sí no hay multa de tránsito, lo que hay es cárcel. ¿Será que aplica para hoy en día eso también? Porque si echan para la casa no hay nada que comer. ¿Y si se van para la cárcel no se contagian? Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las abuntar y con ustedes su presentadora favorita, Noticia Malhecha. Hoy contamos con el patrocinio de Campañas Protagónicas. Porque la emergencia es la mejor época para ser proselictizo. Salgo en defensa del gobernador de Casanare. Él es una persona íntegra y muy responsable. Sí, muy irresponsable. ¿O responsable? Bueno, además todas sus decisiones son salomónicas. Igual que su nombre, que sea familiar de los Barrera. Y Marco Tulio, ex gobernador de Casanare, no quiere decir que controle en el departamento. Ahora, dice que sobre costos en 33.702 mercados para adultos mayores en el departamento de Casanare. Y todo por un valor de 8.181.346.427 pesos. Por favor, estos negocitos están en todas partes y no es de incumbencia de ningún medio periodístico que se la tenga de crítico. Además, es importante saber que mi salomóncito es del Centro Democrático y es cuñado de mi Alirio Barrera, el ex gobernador del año pasado, quien pretende en su campaña continua tener el aval para ser presidente. Si Ernesto Macías es senador de la República con tan solo un bachiller, ¿por qué Alirio Barrera no puede ser presidente? También siento bachiller. También son del grupo de la derecha en el departamento de Casanare. Con rumores de cercanías, con vinculados al paramilitarismo, en narcotráfico, los señores feudales y empresas extractivistas. Encajan súper bien con mi partido de gobierno. Claro, el gobernador es de mi partido de gobierno. Otra calumnia es la que hacen con mi Alvarito Arley León Flores, gobernador del bichado. Dice que por sobrecostos, en un contratico por 1.714 milloncitos, asignado directamente a una persona natural, el señor Jorge Eliezer Forrero Gaitán. Pero miren nomás, mi Alvarito Arley León también es del Partido Centro Democrático. ¡Ay, qué orgullo con mis adotrinados! No faltan los envidiosos que me lo vinculan con narcotraficantes de la región. Y si es así, eso se llama recursividad en los negocios clandestinos. ¡Ay, qué lindo! Mi Salomoncito Sanabria, mi Alirio Barrera y mi Alvarito León tienen futuro en la clase política del país. ¿Será que en el departamento del Meta no pasa lo mismo? Porque aquí, en el Meta, a todos esos periodistas críticos se les prohibió decir lo que, entre comillas, no es cierto. Y hasta la fecha, lo que, entre comillas, no era cierto, resultó cierto. Un ejemplo es la cárcel de Villavicencio y el lío que nuestros mandatarios enfrentan. Negligencia por omisión o sobrecarga de responsabilidad del gobierno nacional. Lo cierto es que nuestros gobernantes van muy bien. Presentan cuentas claras, publican todo en el SECOP y ofrecen garantías ante la corrupción. ¿Sí, aló? ¿Que no han publicado nada acerca de los kits de mercados de la gobernación? ¡Imposible! ¿Que dejaron tirados a los trabajadores que protestaban de la clínica Marta? ¡Ay, no! Eso no es cierto. ¡Ay, no sabe qué! Deje a esos chismes criticones que no sirven para nada y más bien chao. ¡Qué pereza con esa gente que critica toda hora! Lo importante aquí es que mi Juangui pide rigor a la policía con los que incumplen la cuarentena. ¿Será que lo habrá dicho por Mauricio López o las funcionarias de la alcaldía o el periodista que estaba presente o las figuritas que no nombraron en la fiesta que organizó mi Mauricio López? Porque hasta el momento no hemos conocido ninguna sanción, sino solo declaraciones. ¡Ay, menos mal! Así estamos bien. Mejor, para evitar esos problemas, vámonos al personaje de la semana. Los personajes de la semana son Batman y el señor Víctor Julio García Rodríguez, cuya discusión pasó de qué pasará con las funcionarias de la alcaldía si no renuncia a rectifique lo de un gran contratista de la alcaldía. Un funcionario me llamó para hacerme una consulta sobre la situación que se presentó con unos funcionarios de la alcaldía de Villavicencio que en las horas de la noche del sábado estaban en un apartamento haciendo bulla, tomando licor y al parecer se encontraban con uno de los mayores contratistas que tiene la alcaldía de Villavicencio. El alcalde de Villavicencio, Felipe Jarman, mediante WhatsApp, me solicita la rectificación sobre el video publicado en redes sociales titulado y si los funcionarios públicos no renuncian y dice textualmente su solicitud. Le voy a pedir un gran favor respetuoso, estimado profesor. Rectifique eso de un gran contratista de la alcaldía o certifique con pruebas cuáles y cuándo y con quién firmó contrato Mauricio López en mi administración. Nunca cité al señor Mauricio López en el video, dije al parecer un gran contratista del municipio, en consecuencia el chismoso es usted. Cuando dije al parecer un gran contratista no necesariamente me refería a Mauricio López, podía ser también Alan Jara, podía ser también Darío Vázquez o el señor Raúl Franco. Yo no cité en especial a ninguno. A todas estas, ¿a quién se referirán con el gran contratista de la alcaldía? Mejor vámonos y evitemos el chisme para ir a la imagen de la semana. La imagen de la semana es... Bachman otra vez y Mijuangui el militar en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, el famoso el Yari. ¡Ay, tan lindos! Solo falta que se tomen de las manitos y vean las declaraciones del doctor Jairo Espino, médico epidemiólogo. Tuvimos el infortunio de tener casos positivos en la cárcel, pero también hay que decirlo, los casos positivos de la cárcel no se están mezclando con los casos de la población. ¿Que los casos positivos de la cárcel no se están mezclando con los casos de la población?